Muy buenas tardes a todos. Shalom, buenas tardes a todos por esta hermosa tarde y buen comienzo de semana. Shabbató para todos. ¿Qué son pruebas? Hay una confusión en la comunidad que piensa que prueba es aquello que tiene sufrimiento. Ok, yo tengo sufrimiento y eso es una prueba. No, las pruebas son antes, las pruebas son antes de cualquier decisión que tomemos a través de nuestro libro vendría. Por ejemplo, una persona ve, hay un celular y la persona, esa es la prueba. Entonces la persona tiene una mala inclinación, un mal hábito de tomar lo que no es suyo, ya sea porque lo toma y lo roba o ya sea para esconderlo, ya sea porque quiere hacer una broma a alguien y lo hace. Entonces esa es la prueba. Si no lo hace, entonces no es verdad, está todo bien. Después de esa prueba, después de esa acción, que la persona tomó la decisión, hacerlo o no hacerlo, entonces viene la recompensa, ya sea que la persona reciba medida por medida lo que hizo, o si no lo hizo, respetó la propiedad ajena, entonces respetó la misba, un mandamiento, un precepto, entonces recibe la recompensa de bendición. Ahora, si la persona lo hace, entonces recibe la recompensa de maldición, lo que significa viene un sufrimiento. El sufrimiento, tiene claramente, por eso es que muchas personas no salen de su sufrimiento, porque piensan que es una prueba. No. Entonces lo que hace es que hace una teshuva, la teshuva, un retorno, lo más conocido en español como arrepentimiento, y se hace el retorno hacia Dios y se compromete a no volver a hacer y sabe que necesita trabajar en esa mala cualidad. Entonces eso es lo que es el sufrimiento. El sufrimiento nos está diciendo a nosotros, esta es una mala cualidad, necesitas, ¿verdad?, corregirla, y entonces el sufrimiento se va. La persona entiende, ¿verdad?, que es un mensaje a Carlos Berujo, es como que hay algo dañado en ti. Hay algo que no está bien ante los ojos de Dios, entonces cuando la persona corrige su mal hábito, entonces se compromete a sí misma a no hacerlo, entonces, y trabaja, ¿verdad?, para que eso no se vuelva a repetir, entonces el sufrimiento desaparece, porque la persona entonces hizo una corrección de su mal hábito. Otro ejemplo, una persona que no da sedaca, una persona que tiene problemas en sedaca, una persona que es abada, o una persona que realmente no es, ¿verdad?, no es bondadosa, esa cosa viene, ¿verdad?, la persona, hay una prueba, hay una persona que necesita, la persona lo único que tiene, ejemplo, 20 dólares, entonces ahí está la prueba. La prueba claramente tiene doble bendición. ¿Por qué doble bendición? ¿Por qué? Porque la persona está dando lo único que tiene sustento para ayudar a una persona que está en necesidad, pero ahí también aprende, ¿verdad?, tiene la amistad de tener en una y confianza en Dios. O Dios le está poniendo, o que confías en mí, muy bien, no dependes de los 20 dólares, sino depende de lo que yo te doy, entonces la persona ayuda a otra persona, ¿por qué? Porque esa persona está en necesidad, lo mismo que si tuviera esa misma persona que tiene los 20 dólares, tuviera en necesidad, pues desearía que alguien la ayudara. Entonces, lo mismo, ¿verdad?, el mismo sentimiento que tenemos cuando estamos en la posición adversa, entonces, pues entonces hacemos lo mismo. Entonces, esa persona da los 20 dólares, pasó la prueba, tuvo un corazón bonadoso, y Dios entonces la confió en la Kadosh Baruj Hu, y no solamente eso, sino que cumplió una misma. Entonces, Kadosh Baruj Hu le va a recompensar, ¿verdad?, con doblemente esa acción. ¿Por qué? Porque confió en él, y no, ¿verdad?, no puso su corazón, ¿verdad?, su mal corazón, ante todo, sino su buen corazón, su, ¿verdad?, su jeza, su bondad, y mi tú a Kadosh Baruj Hu, y Dios lo que tenía. Realmente, pues sabe que hay que ayudar, y claro, aquí está la prueba. Entonces, la persona recibe una bendición, ¿verdad?, doble, ¿verdad?, Kadosh Baruj Hu, por esa acción que hizo. Ahora, si la persona no lo hace, o la persona ofrece algo y no lo cumple, entonces viene la recompensa, que es la maldición, que es lo que eligió la persona, y esa persona va a tener sufrimiento, va a tener problemas económicos. Y por esa razón, inclusive, la persona cuando no gasta los 20, ¿verdad?, no ayuda a la persona y retiene los 20 dólares, los 20 dólares se le van como agua, inmediatamente la persona dice, ¿pero cómo se me fueron? Y es porque se le presenta una situación necesaria a esa persona y los tiene que usar. Entonces, ya ni los tiene para sí mismo, ni los tiene para nadie. Entonces, claramente, ahí se causó, pues, una maldición, un sufrimiento, y el problema económico comienza a llegar. Por eso es que cuando una persona siempre tiene problema económico, problema económico, problema económico, problema económico, es porque está utilizando su dinero en otra cosa, o que claramente tiene, cerró la mano a su prójimo, estando en necesidad. Entonces, medida por medida, de la misma forma como que si cerraste la mano hacia su prójimo, también se te cerrará a ti. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo. Una persona que habla la shonara, tiene esa persona que habla la shonara, una persona que habla malicencia o chismes y de los demás, pues, va a tener un sufrimiento. Si esa persona se retiene en hablar la shonara, pues, entonces, la recompensa es que claramente va a vivir tranquila y va a estar en paz. Pero una persona que habla la shonara va a encontrar aflicción, va a encontrar sufrimiento, depresión, inclusive tristeza. Entonces, esa es la, lo que la persona, pues, quiso. Entonces, eso es lo que es una prueba. La prueba antes de que tomemos una decisión. Después de que tomemos una decisión, ya no es prueba, ya es, realmente, la recompensa de cada una de las acciones, ya sea buena o ya sea mala. Que tengamos a tal shonara y nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Gracias.